¿Qué es la violencia contra las mujeres y las niñas? ¿Qué es la violencia contra las mujeres y las niñas y las adolescentes a largo plazo? Está claro que este asunto requerirá que haya políticas sociales sostenidas. A este informe las Naciones Unidas lo definen como un documento vivo que se basa en el conocimiento y la experiencia de una amplia gama de expertos que aportan propuestas a modo de soluciones para poner fin a la violencia contra las mujeres en todo su ciclo vital, independientemente de su edad, atentos al contexto del país en el que se está produciendo la crisis e ilustrando con cifras la gravedad del problema. Nos dice, por ejemplo, que en el último año 243 millones de mujeres y niñas han sufrido maltrato por parte de sus parejas en todo el mundo, estimando que una de cada tres mujeres sufre violencia a lo largo de su vida. Una de cada tres niñas se casará antes de cumplir los 18 años de edad en un contexto de matrimonio forzado. Unas 125 millones de mujeres y niñas de todo el mundo han sufrido mutilación genital femenina, lo que ciertamente es una barbarie en pleno siglo XXI. La Organización de Naciones Unidas ha calificado el planchado de senos como una de las cinco violencias contra la mujer que están menos documentadas en el mundo. Diversos informes al respecto mencionan que unos 3.8 millones de adolescentes africanas las han podido padecer. Viene a la cantidad de consultas, no de personas. 228 consultas telefónicas, lo mismo. Son consultas, no son personas. 88 mujeres fueron atendidas por violencia de género por primera vez. Y 10 mujeres fueron atendidas con el dispositivo electrónico que conocemos como tobillera. Como integrantes de esta Comisión Departamental por una Vía Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres de Soriano, nos comprometemos a seguir trabajando de forma conjunta, fortaleciendo y legitimando cada vez más este tipo de espacio frente a un tema tan complejo y tan arraigado en nuestra sociedad el trabajar cada urbanismo por su lado nos lleva a mirar solo una lista de un fenómeno complejo que como tal no tiene una resolución simple y que el accionar fragmentado no nos ha traído avances en la materia. O sea que el llamado y el compromiso siempre es a trabajar de forma integral. Apostamos al involucramiento y a la integralidad que es un desafío a construir día a día desde lo interinstitucional e intersectorial. Este es un problema que debe tratarse como prioridad del Estado y como responsabilidad del conjunto de la ciudadanía. En este, como en muchos temas sociales, la solución está en el cambio cultural de todas y cada una de las personas que convivimos en este país.